Yo voy a aprovechar unos minutos y decirle que tengo información de fuente muy confiable donde me han informado, valga la redundancia, de que a su servidora, por ser una persona crítica a algunas acciones del gobierno que no las está haciendo de manera correcta, es decir, por estar cumpliendo con el rol que la población me ha dado, quieren seguirme un proceso para desaforarme supuestamente. Eso a mí me tiene sin cuidado, eso a mí no me preocupa porque... Debería de existir un delito, es una previsión que tiene que hacer la Fiscalía, no es que cualquiera va a llegar a pedir un desafuador. Por supuesto, pero sabe usted que también estamos en un país donde se construyen los delitos y hay muchos que están adentro por delitos construidos también, y más que todo sí son de la oposición. También he tenido conocimiento últimamente de fuentes muy confiables que han habido reuniones en los últimos días con personal del Ejecutivo, de alto nivel, donde han utilizado un lenguaje bastante atentatorio, donde dicen, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para desaparecer a la diputada Rosa Romero? Entonces, son cosas... ¿También fue por tu... La verdad sí me preocupa, no solo por mi integridad y la de mi familia, por supuesto, sino también porque cuál es el rumbo que El Salvador lleva. Porque de pasar esto, lo que demostraría es cero tolerancia a las críticas, cero tolerancia a la oposición y un mensaje muy nefasto en un país democrático. Entonces, eso es lo que preocupa, cuál es el camino que llevamos como salvadoreños. Gracias.